Y hoy lo hice en la ducha. Hoy lo hice por primera vez. Mi jefe me obliga a hacerlo todos los días. ¿En serio? A veces tengo que hacerlo en el baño o en la oficina. La encuesta es concluyente. 67% de las mujeres prefieren a los hombres bien afeitados. Nueva Gillette Mac 3 Sensitive con aloe vera. Menos irritación, más confianza. Hace tres años que no lo hago. Me estoy volviendo loco. Presentamos Ideal Things. El pan rico que te hará sentir liviano. Y para vivir liviano, primero hay que comer liviano. Prueba los nuevos Ideal Things. Hechos a base de granos enteros y solo 100 calorías. Come liviano, vive liviano. Nuevo Ideal Things. ¿Por qué elegir Tribe Líquido por sobre los otros detergentes líquidos? Porque es el primer y único líquido concentrado que está enriquecido con ingredientes especiales para el cuidado de las fibras. Al ser concentrado, una pequeña cantidad es suficiente para brindarle a tu ropa resultados perfectos. Tribe Líquido Concentrado con una pequeña dosis. Resultados perfectos. ¿Cómo le ponen el zoológico? Bien, pero en realidad no fuimos al zoológico. ¡Puno! ¡Inmunolízate! Fuimos al acerto con Puno. Y después fuimos al polo norte. Con Puno lo pasamos para acá. Puno ayuda a reforzar las defensas naturales de tu organismo. Partió la promoción. Puno te lleva a Orlando y a su zoológico. Ingresa el código de tu tapa en inmunolízate.cl y participa por el sorteo de un viaje para ti y tu familia y miles de quince escolares. Mientras más códigos ingreses, más oportunidades quieres de ganar. ¡Inmunolízate! Soprole. Sano y rico cada día. Compra la nueva colección HOT con tu CMR Visa y participa en el sorteo de tres viajes a Roma más dos mil euros en tu tarjeta. Falabella, contigo siempre.